Hoy has venido rápido, ¿eh? Sí, sí, sí Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Para los que seáis nuevos o la primera vez que os paséis por aquí Yo soy Raquel, este de aquí es Lilo Y esto es RackBCN Bueno, seguimos con nuestra rutina de aparatos Que no sé si os está gustando Aunque yo sinceramente los veo muy interesantes Y de hecho quiero que me digáis en comentarios Si os parece interesante este tema de aparatos O por el contrario, os aburre y no os aporta nada Hoy traemos dos super aparatos de belleza Son muy diferentes entre ellos A mí me han gustado los dos Así que os voy a enseñar de qué se trata Y también voy a enseñaros cómo los utilizo Lilo ya no sabe cómo ponerse Te estás escurriendo por ahí, te estás escurriendo Y como siempre, antes de nada deciros Que nos daría muchísima ilusión que nos siguierais por Instagram Que os lo vamos a dejar por ahí Porque así nos vemos diariamente Y veis a Lilo y todas las cositas que hace Y mis looks y bueno, recetas y varias cositas Y varias cositas que subo por ahí Bueno, vamos a dejar que Lilo se vaya a su sitio Porque ya está buscando cómo escaparse y no sabe bien Bueno Lilo, venga, vete a tu sitio Coge posición ahí Y te llamo para despedirnos Ya está recuperado 100% Las que nos habéis seguido por Instagram Que ha estado malito con medicación Le dio un pinzamiento Y ya está al 100% Ahora no sabe qué elegir Si ese sitio, sí, va a ese sitio Lo que pasa es que atrás lo veis como muy oscurillo Se queda ahí como en un segundo plano Tengo que investigar cómo arreglar esto Para que Lilo tenga más luz Antes de empezar, como siempre os digo Tenéis abajo en la cajita de información Los links directos a los productos que os voy a enseñar Para que no los tengáis que andar buscando Y lo tengáis todo mucho más fácil Yo no me llevo ningún tipo de comisión Por vender estos productos Así que en eso estar tranquilas Me tengo que estar justificando Pero es la verdad Lo único que a mí me ofrecen es un código de descuento Que podéis utilizar vosotros Que también os lo dejaré en cada producto por aquí Y abajo en la cajita de información lo tenéis Son productos de Aliexpress Por lo tanto son económicos Y lo que yo os enseño Me ha resultado muy útil Siempre os lo digo Es bajo mi experiencia Bajo mi criterio Que me vaya bien a mí No quiere decir que le vaya bien a todo el mundo Pero os lo prometo Que si fuera mal os diría Esto es una caca O simplemente ni os lo enseñaría por aquí Bueno, me lío como siempre Ya me conocéis Así que vamos a empezar Y el primer aparato que os quiero enseñar Es este de aquí Que es el Anlan Radiofrecuencia Esta es la cajita Y este es el aparatito en sí Que como veis es bastante chiquitito Es más pequeño que la mano Por lo tanto súper ligero Y súper fácil de utilizar Y de llevarnos de viaje Que eso siempre está bien Y para qué sirve este aparato Pues es un reafirmante Y antiarrugas Es un aparato de radiofrecuencia Que trabaja a un mega hercio Eso es la potencia de este aparato Por eso es tan importante Como os digo La marca Porque luego hay muchísimas imitaciones Y hay gente que dice Esto no me ha servido para nada Y es que de un modelo a otro Cambia Por eso yo os digo Que este es el que yo he utilizado Que este es el que os dejo abajo el link Y no es ningún otro Os lo enseño más de cerca Para que veáis como es No pesa nada Mirar el cabezal Que tiene aquí Es casi como un aparato De cabina Y no sé Yo lo encuentro súper fácil De utilizar Cuatro beneficios Que obtenemos Con el Anlan radiofrecuencia El primero Reduce las arrugas En los ojos Sobre todo Las patas de gallo El segundo Mejora la elasticidad De la piel Ya que la radiofrecuencia Lo que hace es Calentar la piel Tercero Con ese calor Se activa el colágeno Y la piel parece Mucho más jugosa Mucho más rellenita Y cuarto Levanta la línea De la mandíbula Llevo unas semanas Utilizándolo Yo he notado mejoría En la calidad De la piel En lo que os he dicho antes Que la noto como más Tersa Un poquito más jugosa Y otra de las cosas Que he notado Es como la piel Más luminosa Pues eso Más firme Más tensa Más luminosa Y como siempre os digo Esto hay que utilizarlo De una forma constante Porque te lo hagas un día al mes Pues no vas a ver Resultados Así que hay que ser Constante Igual que con los cosméticos Tiene el autotemporizador Por lo tanto Son 6 minutos 6 minutos De cuidado diario Que puede marcar Un antes Y un después Tiene 3 niveles De intensidad Desde el más suave A un poquito más intenso Y lo que se siente Es como una especie De cosquilleo Aconsejan siempre Utilizarlo con un gel Que sea acuoso Que sea conductor Para que la radiofrecuencia Pueda trabajar Y nosotros Lo sintamos En la piel El precio actual Es de unos 21 euros Y medio Que además Si podéis aplicar El cupón de descuento Que yo os dejo Pues os queda Aún más baratito Lo que trae la cajita Pues es el aparato En sí Una bolsita Para poder Guardarlo Y transportarlo Que me parece Muy buena idea Se carga Con un cable De estos De USB Como casi todos Estos aparatitos Y además Trae las instrucciones Que las podéis consultar Y es súper sencillo De hecho Aquí os voy a dejar El vídeo De cómo yo lo utilizo Para que os quede Aún más claro Bueno pues os voy a enseñar Cómo utilizo yo Este aparatito De radiofrecuencia Lo primero que hago Es coger Un gel conductor Por ejemplo Este de aquí Y lo vamos a aplicar Por ejemplo Por este lado De la cara Cojo el Anlan Encendemos Y tiene esta posición Esta otra Y esta otra La más fuerte Yo de momento Lo estoy utilizando En esta más bajita Y lo que hago Es pasarlo Suavemente Justo por debajo De la ojera En el pómulo Siempre En movimientos Ascendentes Y se nota Como una Micro corriente Otra zona a tratar Sería Debajo del pómulo Y también hago Como unas Diez pasadas Siguiente zona Sería En el maxilar Acordaros siempre De que tengáis Un gel conductor Para que así Haga el efecto Realmente Porque si está La piel seca Pues no Lo notaréis Otra zonita Sería la frente En este caso Las arruguitas De aquí Y otra zonita La del entrecejo Siempre Ascendente Acordaros Que esta zona No se debería Tocar Esta zona De aquí en medio De todas maneras Tenéis Todas las indicaciones Y un montón De información En la web Del producto Y al igual Que he hecho Esta zona Pues haría La otra zona De la cara Y es como todo Pues siendo constante Lo notaremos Bueno pues este sería El primer aparatito Decidme en comentarios Que os ha parecido Vamos con el segundo Aparato Que este es un básico Para mi Ya sabéis que el tema De los dientes Soy un poco Obsesiva Con la limpieza Bucal Tengo un poco De toque También Con el tema De lavarme Y lavarme los dientes Hasta ahora Estaba utilizando El cepillo De dientes Eléctrico Que os había enseñado Hace por lo menos Un año O año y pico En un vídeo De youtube Que me ha ido Fenomenal Y ahora Me he cambiado A este de aquí El sonic power Que incluso os diría Que tiene más potencia Que el anterior Este pack Me parece fenomenal Os voy a enseñar Todo lo que trae Porque una de las cosas Que más me ha gustado Es que trae El estuchito De viaje Y nada más Y nada menos Que 8 cabezales Para poder cambiar Cada 3 meses Que yo también Tengo que cambiarlos Cuando ya veo El cepillo Un poco así Hecho polvo Utiliza un sistema Vibratorio De alta frecuencia Sónico Es decir Más de 40.000 pulsaciones Por minuto Así que Limpia en profundidad Eso os lo aseguro Y con ello Lo que también Hacemos es Reducir Las manchas Y eliminar El sal Además del estuchito De viaje Donde podemos Guardar Los cabezales Que una de las cosas Que yo diría A mejorar Es que Podrían venir Los cabezales Diferentes colores Y así Como en el estuche Se pueden guardar Dos cabezales Pues podrías diferencial Cuál es el tuyo Y el de tu pareja O el de quien quieras Pero bueno Si no Con una marca manual Pues también Lo podemos hacer Además de los 8 cabezales Que ya os he comentado Que tenemos Para mogollón de tiempo Luego que sepáis Que se pueden comprar Individuales Trae la base de carga Veis que se pone aquí Encaja perfectamente El cepillo Y es también De un cargador USB Esto todo Todo Viene ya con los USB Esto ya está En nuestra vida Integrado Una vez que se haya cargado Tenemos hasta Dos semanas De autonomía Así que imaginar Y lo bueno Es que también Tiene un indicador Aquí de carga Que nos indica Cuando la batería Está a punto De agotarse Tiene 4 modos De limpieza Se enciende Apretando Aquí mirad Es que lo veis ¿No? Ya El power Que tiene esto Este sería El primer nivel Que es el estándar Y os digo yo Que mete caña El segundo nivel Sería el suave Para dientes Que son un poquito Más sensibles El tercer nivel El tercer nivel Sería para Blanqueamiento Y el cuarto nivel Sería para Un masaje De encías Apretando otra vez Arriba Pues lo apagamos Otra de las cosas Super chulas De este cepillo Es que tiene Un temporizador Inteligente Es decir Que nos indica El tiempo Dos minutos Exactamente Que tenemos que estar Por los cuatro cuadrantes De la boca En cada cuadrante Está dos minutos Separa 30 segundos Para indicarte Que cambies Sigue otros dos minutos Separa Sigue otros dos minutos Separa Y sigue otros dos minutos Y ya sabes Que has concluido Una super higiene dental Porque has estado El tiempo adecuado Y otra de las cosas Buenas Es que es waterproof Que se puede mojar Y no pasa nada Y os digo en serio La potencia que tiene Es increíble Y el sistema aquí De llevarlo aquí También me gusta mucho Os digo El precio actual Que tiene Son 23 euros Con 50 Más el descuento Que le podéis añadir Con el código Que os dejo Como siempre Y está en un precio Ya de un 55% Rebajado Así que por unos 23 euros Es un cepillo dental Muy muy recomendable Ah también El cepillo Deciros Que tenéis 12 meses De garantía O sea Eso ya indica El nivel De calidad Que puede tener El producto Bueno pues Estos serían Los dos productos Que os quería enseñar Lilo ya viene A despedirse Que listo es Recordar que os dejo Abajo el link En la cajita De información Y además Los códigos De descuento Por si os podéis Aprovechar de ellos Y quiero saber Si los compráis Cuál es vuestro resultado Oye pues parecía Que venía Pero se ha vuelto Ahí Lilo ven Lilo ven Ven que decimos Adiós Ven Como siempre os decimos Si os ha gustado el vídeo Por favor darnos Un like muy grande Suscribiros la gente Que no estéis suscritas Todavía al canal Es gratuito Activar la campanita Y así os mandan Un email Informándoos Que hemos subido Un nuevo vídeo Lilo no te me duermas Esperamos Vuestros comentarios Os damos las gracias A todos los que Nos veis Y nos decís Siempre cosas bonitas Más a Lilo Que a mi La verdad Y nada Os mandamos un beso Enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Uy Que chica Luego es un nervio puro O sea Yo es que no lo entiendo Este perro A él le relaja Hacer vídeos Le relaja ¿Quién es mi perrito bonito? ¿Quién es mi perrito? ¿Dónde están las orejas? Uy esta la tienes ahí escondida Así despiertos Como te quiero ver Con las orejas tiesas ¿Quién viene?